¿Están de moda las rectificaciones, las aclaraciones? Ese es el procedimiento que se debe hacer en términos de derecho cuando una persona se siente agredida o se siente afectada por una noticia, por una información. La persona, lo primero que debe recurrir es ante la figura de la conciliación y en efecto solicitar la rectificación o aclaración de la información suministrada si considera que la está afectando. Entonces, ese es el procedimiento en derecho. Entre los sapientes del derecho saben que ese es el procedimiento. Bien, ahora, ahora, aquí se cumplió con todo ese proceso, se está dando este proceso en el caso que le vamos a traer, pero el que ofendió no rectifica. Y por el cuento que es presidente de la República, se echa y se escupe los tribunales desde su posición, desde su sólido de Bolívar. Recientemente se dio una novedad y le exigen, le exigen al presidente una rectificación. ¿La hará el presidente o volverá a escupir a las altas cortes como ya en repetidas ocasiones y por costumbre lo viene haciendo? Informe sobre este tema en particular. Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente de Colombia, tiene pues el mismo temor que nos acompaña a millones de colombianos. Petro no va a disculparse, no va a rectificar el buen nombre que mancilló de la familia Vargas Lleras, de su hermano Enrique, el hermano de Germán Vargas, y del mismo Vargas Lleras y de la misma familia Vargas Lleras, cuando dijo que esta familia con Enrique a la cabeza eran las culpables de la quiebra de la nueva EPS, porque Enrique era miembro de la junta directiva de la nueva EPS y Petro la intervino, es decir, se la tomó en sus manos y la está manejando como se le antoja, con millones y millones de afiliados. Pues bien, el Consejo de Estado, en un pronunciamiento de hace unos días, en una sentencia inapelable, le ha dicho Petro, usted no aportó ni una sola prueba para decir lo que dijo, de que el señor Enrique Vargas Lleras, como miembro de la junta directiva de la EPS, era uno de los culpables de la quiebra de la nueva EPS. Entonces, tiene que rectificar el buen nombre de la familia Vargas Lleras, tiene que pedirle disculpas a esta gente, a esta familia, y pedirle disculpas al país. Petro no lo va a hacer. Escuchemos a Vargas Lleras, que con toda razón teme que eso no va a ocurrir, porque Petro se cree el dueño de la verdad revelada, se cree un transformador galáctico, y se cree que él tiene la autonomía y la autoridad para pisotear y para pasar por encima de todo el mundo, para mancillar al que quiera, para señalar al que quiera, porque mi nombre es Petro y mi apellido es Calumniar. Para eso tiene aún dos días, el día viernes ve ese plazo. Plazo que ojalá cumpla, porque lo que hemos visto a lo largo de estos años es que el presidente no respeta el Estado de Derecho, no respeta la independencia de poderes, no importa muy poco las providencias judiciales.